Después, Sagitario, hay compañeros aquí, Júpiter está retrogrado, cuidado con los gastos, a ese signo le gusta gastar mucho, pero Dios les ayuda tanto que luego lo recuperan todo. Viven bien, les gusta viajar, no les gusta la rutina, no les gusta la monotonía, cambian de novios, bueno, no sé, pero podrá ser que cambien mucho sus relaciones. Y entonces, ahí habría que ver quien esté casada ya a Missoni, bueno, es otra cosa, pero hay una situación de un Géminis y ese planeta, el tuyo, hace oposición directa con Marte, cuidado con la desvitalización de un Aries. Y hace oposición directa, por ejemplo, con Escorpión, cuidado con la reconsideración emocional, que puede haber problemas ahí. Mercurio, igual con un Géminis y Virgo, ustedes, problemas de comunicación. Y finalmente, ese planeta indica acercamiento, algo muy emocional, un viaje en puerta y un Géminis los puede ayudar mucho para viajar al extranjero, Sony. Entonces, vienen cambios emocionales muy buenos para ustedes. Vamos, Carlita, corte. ¡Vámonos, Vic, rapidito!